Ahaaaaa followed Aaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Toniiiiiiiiiiiiiiiii! Lerta Y por eso, esos nemo cascos, ¿Ves a las amigas tomar casco? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaa Que usó Lula, para perseguir a la jera? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿De hecho eso es? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡ECURA TILIOR! La sesión con tiempo Pregunta para ti Bueno, si Y Ven conmigo теперь ven conmigo Adios Adios ¡Gracias!